A continuación, Álvaro Fischer tiene algunas preguntas que se nos dejaron y más que preguntas, además son reflexiones y cosas que le gustaría a nuestro público comentar con ustedes, Álvaro. Bueno, muy buenos días. Voy a darle curso a algunas preguntas que el público escribió durante los dos días de conferencia y para preguntarlas de manera abierta o en algunos casos dirigida a los expositores. Hay una primera pregunta que dice lo siguiente. ¿De qué manera la ética se conjuga con la ciencia para realizar los avances tecnológicos? O los avances tecnológicos provienen del deseo individual de conseguir o lograr los objetivos que parecen imposibles, especialmente la inteligencia artificial y la energía nuclear. No entendí bien cómo quedó redactado esta última parte. Entonces, vuelvo a la primera. ¿De qué manera la ética se conjuga con la ciencia para realizar los avances tecnológicos? ¿Alguno de los panelistas quisiera intervenir en esta materia? ¿Ibar? ¿Va? 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 Yo creo que la ética y la ciencia es cuestión de decisión personal, por ejemplo, usted trabaja para los militares o no, pero también tiene que estar dentro de un marco colectivo, es decir, necesitamos guías generales y estas guías deben ser a nivel internacional, etc. Y sé también, y por favor, los organismos profesionales todos tienen comités de éticas, entonces la ciencia trata de evolucionar, hay un código de ética, hay un debate en la comunidad científica sobre ciertas cosas y deben adoptarse o no adoptarse. En algunas situaciones hay un gran debate en medicina en este momento sobre la tortura, por ejemplo, y algunos países, algunos doctores acusados de haber ejercido o haber avalado la tortura, esto es algo que entonces el comité trata. Ha habido grandes debates, ojalá que haya guías, directrices, pero dentro de estas guías es cuestión de decisión individual. ¿Carlo? Sí, yo quisiera responder ambas preguntas. La primera que hizo al comienzo es qué es bueno para Chile la ciencia. En mi opinión, uno no debe olvidar que la ciencia se ha internacionalizado totalmente. No hay ciencia americana, no hay ciencia china ni europea, la ciencia está muy comunicada, en ciencia estamos viviendo en una comunidad común, y las nuevas ideas pueden surgir de cualquier parte, y por lo tanto, no hay necesidad de caracterizar o describir por país los resultados y consecuencias de la ciencia, porque la ciencia es universal hoy día. La segunda pregunta fue planteada por ti, y fue la pregunta, bueno, esa era para lo primero. Lo segundo era de ética, ¿no es cierto? Ética y la ciencia. Afortunadamente, la mayoría de las situaciones no requieren de consideraciones éticas. Hay muy pocas excepciones, como el genoma humano y cosas así, que sí tiene una consecuencia. Y normalmente la ciencia sigue su sendero basado en principios que están suficientemente claros para que estos compromisos, estas inquietudes, estas dificultades, no se regeneren. Sin embargo, uno tiene que recordar una cosa. Un científico que hace un descubrimiento es un hombre o mujer que está muy emocionado, entusiasta, estimulado, que considera que lo que encontró es lo que quiere hacer. Y por lo tanto, es necesario de un sentido de responsabilidad de la ciencia como tal, que sea no solo llevado a cabo por el científico propiamente tal, sino una sociedad científica. El científico tiene que producir nuevos resultados, nuevas ideas, posibilidades, pero tiene que haber un mecanismo de responsabilidad, que esto resida no solo en las manos del científico en el momento del descubrimiento, porque en ese momento no les importa nada más. Es algo que encontró, descubrió hoy día y será válido hoy día. Esto es algo que no se puede justificar. Ahí hubo una responsabilidad. La responsabilidad tiene que residir en la comunidad científica. Existe una discusión, un informe detallado en el CD que se les dio el otro día. Vaya al índice, busque temas de ciencia y tecnología. Y ahí, ese estudio aborda específicamente no solo los temas éticos, sino cuáles son las implicancias de gestión de esta ética. Entonces, en vez de explicar todo, por ejemplo, cuál es la visión de la Academia de Ciencias de China, de Japón, etc. Aquellos interesados en ética, lean eso. Tiene un gran detalle ahí sobre eso. Gracias. Gracias. Bueno, voy a referirme al tema que hizo el caballero sobre hacer investigación para ser, ya, pues simplemente para ser citado en el mundo o hacer algo útil. Creo que la ciencia ciertamente se ha convertido universal o internacional, como dijo el profesor Carlos Rubia. Lo que es interesante es que nosotros, como científicos, gastamos el dinero pagado por el contribuyente y usamos ese dinero para hacer investigación y acumular el conocimiento de tecnología. Y eso tiene que ser transformado para innovar y luego eso se retroalimenta a la sociedad. Entonces, el desarrollo de la sociedad, ciencia y tecnología van en conjunto. Como yo, por ejemplo, yo soy bueno en gastar dinero para encontrar nuevas innovaciones científicas. Pero no soy bueno en traducir ese conocimiento científico en un producto o en una industria, en la sociedad. Y necesitamos a la sociedad porque nos estamos, ahí hay una competencia por fondos. Entonces, en una sociedad, en un país como Chile, se necesita tener el ciclo completo. Alguien tiene que hacer acumulación de conocimiento científico, pero hay que poder traducirlo. Y alguien tiene que hacerlo y tiene que traducirse en la población para llegar al siguiente paso. Porque acumular el conocimiento científico del mundo entero y a través de la innovación ir a la industria. Y aplicarlo. Todas estas cosas son importantes, pero yo no creo que el simplemente ser citados en esas medidas van a ser... Claro, es importante para la academia evaluar qué es lo que son, qué constituyen, qué están haciendo, qué es lo que es importante. Bien. Entonces, no estoy de acuerdo con la opinión de que los países chicos no hagan investigación básica, solo aplican. No, hay que hacer investigación básica también para así hacer crecer a los científicos y estar sensibilizados y tener un conocimiento de tecnología. Pero hay que prestar atención a la innovación y llevar esa innovación a la industria, claramente. Aquí tengo unas preguntas específicas, una para la profesora Cezarsky. Dice, en su charla habló que la energía nuclear no emite CO2. Sin embargo, siempre se han puesto en tela de juicio los impactos ambientales de los desechos radioactivos. ¿Qué es más gallino, el CO2 o estos subproductos radioactivos? Me levanto para hablar, sí. Cada cual puede mirar esta pregunta de la manera que quiere, pero lo que se pasa ahora es que si uno habla en términos de volúmenes, los volúmenes de desechos radioactivos son mil, diez mil veces más pequeños que los volúmenes del CO2 que está siendo emitido. Y los desechos radioactivos es algo que está siendo tratado. Quiero decir, cuando el combustible ya fue utilizado, se lo saca de la central y se lo pone en situaciones en las cuales están guardados muy bien. Y ustedes han visto que hace años que hablamos de que los desechos radioactivos es un problema, pero en realidad no ha habido ni accidentes ni problemas graves en todos estos años debido a los desechos radioactivos. En cambio, el CO2 se genera y se larga en la atmósfera. Y muchos científicos están convencidos de que está creando enormes problemas, el problema climático, del cual se ha hablado aquí mucho tiempo. Los que quieren seguir manteniendo el uso de los combustibles fósiles, dicen, bueno, pues entonces lo que haremos es a partir de ahora vamos a capturar el CO2 y esconderlo. Entonces, uno puede decir, los desechos radioactivos, qué es lo que se va a hacer con ellos. Toda la industria nuclear piensa mucho sobre eso. Algunos países están más adelantados que otros. Países que están muy adelantados en este tema son, por ejemplo, la Suecia y Finlandia, que los quieren poner bajo tierra y Francia también. Casi todos los países tienen planos similares, que es de ponerlos bajo tierra, unos 500 metros bajo tierra, en zonas de manera protegida, de manera que uno pueda estar seguro de que no va a poder salir radioactividad. No hablo de los próximos 10 años, de los próximos 100, sino realmente por 100 mil años o por un millón de años inclusive. Puede decir que en Francia calculamos qué va a pasar un millón de años después, por ejemplo. Como nos aseguramos de que no escapa redactividad. Y como los volúmenes no son muy grandes, es algo que uno puede hacer, es factible, no es barato, pero comparado con el puesto general de fabricar la energía, es una muy pequeña parte. Así que todo eso se está estudiando. Bueno, les digo, en Suecia, en Finlandia, la decisión ya está tomada y tienen los laboratorios bajo tierra y la manera en que lo van a hacer. En Francia también tenemos los laboratorios bajo tierra y tenemos estudiado cómo lo vamos a hacer, hay algunas diferencias, pero en Francia tenemos una ley que hace que el año que viene, justamente, tenemos que ir al Parlamento con nuevos resultados científicos de todos estos tratos para ver si la decisión se toma, que sí, que se hace, al lado de este laboratorio que tenemos. En Francia lo hacemos en, ¿cómo se dice? Agil, Clay, ¿cómo se dice? En Arcilla. En Arcilla, donde estamos bien seguros de que no circulan mucho los isotopos redactivos que podrían escaparse, etc. Bueno, para el CO2 hay planes también de tratar de ponerlo bajo tierra, pero como dije, los volúmenes son enormemente más grandes y además es finalmente mucho más difícil de mantener, porque usted tiene un enorme agujero bajo tierra, tiene un agujerito, todos sabemos el gas se va a escapar. Y el CO2 es evidentemente tan transparente y no se puede sentir lo mismo que la redactividad. Ahora, después si nos preguntamos cómo los dañinos son, yo les voy a decir la verdad, un poquitito de redactividad no es dañina. El problema es que, como es difícil de demostrar, porque justamente unos experimentos de exponer animales, de exponer cosas, o sea, un poquito de redactividad y busca y busca y busca y nunca puede demostrar que les pasó algo, porque es muy poquito, habría que hacer millones y millones y millones de experimentos para tener unos pocos efectos. En cambio, sabemos que un poco más la redactividad, es decir, el único ejemplo bueno que tenemos, si se puede llamar bueno, porque es evidentemente espantoso, es la gente que estuvo en Hiroshima y ahí se pudo estudiar qué les pasó en los años siguientes. Pero recibieron dosis grandes. ¿Y qué pasa cuando las dosis son débiles? Francamente no se sabe. Estamos todos expuestos a la redactividad y de las dosis débiles de las que hablamos son dosis comparables, son un poco más grandes que la redactividad natural. Es que eso realmente aumenta, aunque sea en una pequeña cantidad, la posibilidad de tener un cáncer es algo que hoy día no está demostrado, porque está estudiado. El CO2, un poco lo mismo, si se escapa un poco de CO2 en la atmósfera, es que realmente, si uno va a meter realmente la nariz adentro, probablemente no le haga nada tampoco. Así que finalmente es una mezcla de cuál es la realidad del peligro y cuál es la percepción del peligro. Y creo que en este caso la percepción del peligro es mucho más grande que la realidad del peligro. Voy a parar porque es muy largo todo esto. Aquí tengo una pregunta para los profesores Davis y René Passé. Ah, sí, perdón. Bueno, habrá primero porque no... Obviamente entiendo el punto de vista de la señora Sasarsky y sé que ella es responsable, está a cargo de la Comisión de Energía Atómica. Entonces, su posición no me sorprende. Sin embargo, voy a dar un punto de vista mucho más prudente respecto a los desechos nucleares. Quiero recordarles que los desechos nucleares más grandes que existen en la unidad de la montaña Yucar en Estados Unidos. 60.000 toneladas de material radioactivo muy pesado que deberían estar colocados en un lugar ideal que es el medio del desierto. Este proyecto, después de gastar 7.000 millones de dólares en él, ahora ha sido cancelado. Hasta donde yo sé, no conozco que el gobierno de Estados Unidos tenga una posición oficial acerca de estos desperdicios nucleares. Por lo tanto, desde un punto de vista más prudente, yo creo que esto es importante y obviamente no es un problema. Es el problema de muchas generaciones que nos van a seguir y queda muy claro que el hecho de que es nuestra responsabilidad para asegurarnos que cuando dejemos este lugar donde habitamos en la Tierra, lo dejemos en buen estado. Desde mi punto de vista, esto no es tan trivial y se debe discutir más. Ahora la segunda pregunta de las emisiones de CO2. Obviamente estas emisiones de CO2 son problemas. Y es cierto que grandes cantidades de CO2 se absorben en el cuerpo y va a producir daño. 4 o 5% del CO2 que se absorbe por la respiración nos va a matar, o perdón, si absorbemos dos minutos de CO2 nos va a matar. Pero estas emisiones están más bien relacionadas con el clima. El clima es algo que debemos considerar. El cambio climático tiene distintas consecuencias y podemos obtener cáncer debido a la radioactividad, pero son dos conceptos distintos. En algunos países el calentamiento, el aumento de la temperatura puede ser algo favorable si tenemos un clima frío. En algunos de los países tenemos el asunto de la cantidad de agua que tiene el país. En el Sahara, recuerden, 20.000 años atrás, tenía bosques tan lindos o selvas tropicales tan lindas como la que tiene Brasil y cambió tremendamente. Entonces los cambios climáticos son muy importantes. Y también quiero recordarles que estos han ocurrido siempre. Incluso en la historia pasada de la Tierra hay periodos de glaciación, periodos de alta temperatura y muchas evoluciones que no solo están relacionadas con el factor humano, antropogénico, sino que también este es un factor adicional que tenemos que analizar prudentemente. Pero yo creo que todavía debemos estudiarlo en mayor detalle. Por lo tanto, yo quisiera decir que estos son problemas reales. Sí, no hay ninguna forma de energía que no conlleve un riesgo. Toda forma de energía conlleva un riesgo. Todo lo que hagamos va a representar un daño y va a tener el potencial de reducir la expectativa de vida. Y tenemos que estudiar cuidadosamente la fuente que elijamos. Pero no podemos decir todos... Está bien. Una pregunta para los profesores Davis y Pasey. Dice, ¿cómo se consigue la paz dentro, que no es la del cementerio, dentro de la diversidad de pensamientos que asumen querer lo mejor para los seres humanos? ¿Cómo se logra la paz ante tanta diversidad de pensamientos que asumen querer lo mejor para los seres humanos, pero que en definitiva se traducen en que los conflictos... Hay conflictos permanentes de toda índole. Creo que esta pregunta está en general, ¿cómo podemos lograr la paz? Bueno, yo supongo que todas las formas habituales que conocemos, tratando de formar... de que haya una mejor comprensión acerca de los seres humanos y entre los seres humanos, tratando de destruir las barreras entre naciones. Me enseñó brevemente al final de mi presentación que la ciencia puede ser una empresa que unifique, que una a los seres humanos. Y yo creo que ese es un mejor ejemplo, uno de los mejores. ¿Cómo se puede trabajar con gente con formación cultural distinta, formación política distinta? Así que creo que no tengo tanto que decir al respecto. Gracias por esta pregunta que nos hace redescubrir... ...que nos hace redescubrir una de las preguntas anteriores. Efectuada como fue hecha, la pregunta no tiene respuesta. No hay receta para la paz. Pero yo creo que hay en el dominio, en el área científica, al menos en la mía, en el área que yo conozco, una evolución que me invita a abrirme a otros. Y es ahí donde encuentro la pregunta sobre la ética. Es decir, para retomar el tema de ayer, así que mientras el tener y el ser no hay muchas preguntas éticas o metafísicas a efectuarse en el dominio de la economía, en el área de la economía. A partir del momento donde estos dos fenómenos se separan, como lo decía ayer, uno puede hacerse la pregunta difícil del porqué. ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer esto otro? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, la pregunta de valor, la pregunta de finalidad se hace. Y ahí debo ser muy prudente. La pregunta de los valores, de las finalidades y de la ética no tiene nada que decirme sobre la economía. No tiene nada que demostrar. No más que en las otras ciencias. En la economía no hay nada que demostrarme en el dominio de la ética. Una ciencia es una mirada particular. La ética maneja una concepción global. Y es por eso que no hay nada que demostrar. Lo que yo sé es que no puedo afirmar más en el dominio de la economía sin pasar por el dominio de los valores. Yo voy a encontrarme con el asunto de los valores. Y en ese momento, los valores que yo encuentro son mis valores. Éticamente, mis valores. Y mi discurso no me controla más que a mí. Como no puedo probar la superioridad de mi discurso, los valores no se demuestran racionalmente. Mi discurso no tiene más que un valor relativo. No consigue más que a mí. Los discursos tienen la misma relatividad y el mismo valor. Y ahí, quizás, la toma de conciencia que nos puede llevar a una actitud de las que yo puedo extraer dos cosas. La apertura hacia otros. Tratar de comprender estas razones de ser. Los motivos que animan a otros. La peor respuesta es decir, mi posición es neutra. Mi posición es decir, no, no es verdad. No hay una posición neutra. Hay posiciones que son tomadas. Lo quiere uno o no. No hay que pretender ser neutro. Uno está enganchado. Podemos afirmar, no se pueda afirmar su neutralidad sin pasar clandestinamente sus valores. Dos conclusiones a las que podemos apoyarnos. A esta actitud de paz, la apertura a otros y la conciencia de la relatividad. Hay que llevar, tener conciencia de otro y es el diálogo democrático. Uno de los argumentos más fuertes en favor de la democracia es el modo de gestión del mundo en el que cada uno debe estar abierto a los valores de otro. Sí, yo creo que es importante de tratar en todo momento que nosotros tenemos todos una comunidad de origen. Yo creo que para viajar un poco la antropología del XIX y del siglo XX ha dejado huellas. Es todavía frecuente de escuchar hablar de racionales. Pero eso no existe, no existe. Nosotros, como yo le he dicho, somos todos parientes, somos todos igual, pero somos todos también diferentes. Y esta diferencia es de cultura, es una diferencia de cultura, es lo que hace nuestra riqueza. Entonces, yo creo que todo esto, todos estos estudios debemos tomar a que el término de raza, de raza humana, que yo dije, existe entre un dálmata y un chihuahua, uno ve bien que hay cierta diferencia. Por favor, hay que eliminar, eliminar definitivamente, erradicar esta palabra de nuestro vocabulario para los humanos. Yo sé bien, y lo sé mejor, lo sé mejor bien porque soy francés, en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre, la palabra raza está utilizada. Pero no es conveniente, habría que sacarla. Nosotros somos numerosos a creer que eso debe ser así. Hay que recordar, y eso es muy importante, esta diferencia que nosotros tenemos, esta diferencia de cultura, es nuestra biodiversidad, es nuestra riqueza, pero recordémoslo todos, todos, que esto, que yo traduje eso de una manera provocadora, según una mirada que debemos funcionar, para decirle a ustedes que ustedes son todos africanos. nosotros tenemos todos la misma familia, los mismos parientes, las mismas obligaciones. Y como lo dijo hace un momento el profesor Pase, la ciencia es una actividad típicamente humana y educadora, y edificadora. Nosotros intercambiamos, la ciencia no puede limitarse a un solo territorio, la ciencia es internacional. Y esto es lo que yo creo, todo aquello que debe ayudarnos a conducirnos a más razón, a más razonamiento, y que debe conducirnos a admitir estas diferencias que tenemos los unos y los otros, el derecho a la diferencia. Pero, por favor, por favor, abandonen, abandonen, esta antropología del siglo XIX y del siglo XX que ha conducido a que nosotros seamos una raza humana. Gracias. Es un muy buen objetivo, es un muy buen objetivo, pero hubo mucha paz por dos mil años, ¿sí? ¿Les hubiera gustado vivir entonces en ese tiempo incluso la gloria, años de gloria de nuestra civilización? Atenas bajo Pericles, el gran siglo, muy bueno, sí. Pero cuando hay paz, si uno es ese esclavo, por ejemplo, le hubiera gustado ser esclavo en esa era de paz, Latinoamérica tuvo mucha paz por siglos después de los años 1500, citando a los franceses y no a otros. En Haití, por ejemplo, la esclavitud, todo eso, enviamos tropas y se restauró la paz cuando se levantaron los esclavos. Yo no creo que la paz sea un objetivo y para citar la Declaración de Derechos Humanos a la francesa en 1789, libertad, igualdad y fraternidad, no dice paz, no, la paz no es un objetivo, no lo es, pero no es políticamente correcto decir eso, libertad, igualdad, fraternidad, sí. Es importante entender que la guerra como la definió las Naciones Unidas, donde hay más de mil muertos al año, porque esa es la definición técnica de la guerra de las Naciones Unidas, esa definición ha hecho que las guerras disminuyan en forma constante en los últimos 20 años. Hay como 10 guerras ocurriendo y 20, 10, 15 años atrás. La tendencia es que ha disminuido. El Estado-Nación es razonablemente, se puede decir que está disminuyendo y que va a llegar a cero, dado una variedad de razones, una es la Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad, los sistemas de transparencia, los sistemas atletales, las independencias, pero eso no necesariamente significa que el mundo tenga paz, porque tenemos nuevos tipos de conflictos. La mayoría de los conflictos ahora son internos en los países, no son entre países. Tenemos el crimen organizado, que obviamente está en una guerra en Centroamérica. México es una cuasi-guerra igual que Centroamérica. El año pasado fueron asesinados 10.000 personas en México. Eso es una guerra. Tenemos una ciberguerra, una manipulación que crea problemas. Y una de las guerras principales que ocurre hoy en día no es entre, sino que los hombres están asesinando mujeres, más de 1.000 muertes al año. Y por esa definición, la mayoría o la mayor guerra que ocurre actualmente es aquella en que los hombres asesinan mujeres. En mi lectura de las últimas tendencias en los últimos años de mi carrera, yo diría, sin embargo, que el mundo tiene más paz que antes hoy en día. ¿Por qué destaco esto? Porque si piensan que la paz es imposible, no van a tratar de lograrla en forma seria. Gracias. Hay una pregunta para el profesor Shimon Ullman. ¿Qué piensa usted de la predicción planteada por el profesor Cordero de que la singularidad podrá generarse en los próximos años? Creo que aparentemente de las ponencias hay cierto desacuerdo. Yo creo que estamos haciendo un progreso muy impresionante. cada vez vemos más inteligencia integrada a los sistemas inteligentes. Sin embargo, yo no veo una tasa de eventos que progresen en la misma medida en que pudiéramos esperar un cambio tan dramático en el futuro. pero debo decir que los supuestos cuando estamos en la perspectiva técnica de lo que requiere la singularidad. Por singularidad el significado preciso es más que el avance muy rápido de la inteligencia artificial y los sistemas asociados, sino que es algo único y catastrófico en que las cosas escalan o aumentan a tasa exponencial. Y yo creo que muchos supuestos yacen bajo ella desde el punto de vista técnico. Y por lo tanto hay muchas preguntas respecto a si esto se puede lograr o si va a ocurrir pronto. Habiendo dicho esto, yo creo que esto es más bien una pregunta técnica. sí tenemos que tener en mente que el cambio que estamos viendo que nos rodea va a producir importantes e impactantes cambios en la forma en que nos miramos o nos analizamos psicológicamente, también en la forma en que analizamos la sociedad como un todo y como esta se organiza, tanto dentro en el interior de los países como internacionalmente. Así que tenemos que prestar atención a este cambio tan importante y tan rápido debemos tomarlos en serio a pesar de que exista el aspecto específico de singularidad. En el pasado, más en biología que en tecnología, hemos sobreestimado la tasa de progreso. Hace 40 años hubo un problema de sincronización en cuanto a todos los líderes científicos y sus predicciones para los próximos 40 años. Es importante en la tecnología se subestimó la tasa de progreso. Se dijo que en 40 años iba a haber un computador en cada una de las universidades del mundo. Así que pueden ver que hubo una subestimación. Todos los que trabajaban en el área científico dijeron que en 40 años el cálcer, el Alzheimer se iban a erradicar. Entonces, vemos un gran exceso de confianza en cuanto a la tasa de avance biológico y una subestimación en cuanto a la tasa de avance tecnológica. Primero que nada, quiero aclarar que yo no hice ninguna predicción. Yo simplemente mostré lo que han dicho otras personas y el objetivo efectivamente es que en el año 2029 se pasará el test de Alan Turing y hay una apuesta por ejemplo entre Ray Kurzweil y Mitch Kapoor que fue quien desarrolló Lotus 1-2-3 y ellos han apostado varios miles de dólares. Ray Kurzweil dice que el test de Turing será pasado y Mitch Kapoor dice que no. Pero esto está en Internet, es disponible miles de dólares que están apostando y es para el año 2029. y para el año 2045 a más tardar es lo que dice Ray Kurzweil y otras personas trabajando en esto cuando llegaremos probablemente a esto que se conoce como la singularidad tecnológica y que repito no es necesariamente catastrófico como dijo Shimon, más bien yo pienso que va a ser un evento fascinante dentro del proceso evolutivo tecnológico. entonces esas son las fechas estimadas que luego las recogió la revista Time la revista Time hizo su cubierta del año de febrero del 2011 sobre el tema de la singularidad y esto está demostrando que está entrando en el conocimiento público general y nada más ya para terminar es que hay que ver que estos cambios no están ocurriendo linearmente están ocurriendo exponencialmente y por eso es que si utilizamos las extrapolaciones de los últimos 20 años es difícil ver que va a pasar en los próximos 20 años porque el cambio no es linear es exponencial y aquí si quiero también terminar con Ray Kurzweil ha hecho predicciones durante 30 años sobre todos estos eventos y ha habido un análisis el año pasado donde él ha acertado más o menos con el 90% de probabilidad todas las cosas que él ha dicho y están escritas repito desde hace 30 años y ha acertado con el 90% entonces yo creo que sus predicciones basados en resultados científicos y en lo que han hecho otras compañías como Intel etcétera que va a continuar y de nuevo estamos hablando en poco tiempo así que lo vamos a ver vivos yo espero en el año 2029 al año 2045 porque yo pienso estar vivo entonces gracias gracias simplemente algunas palabras sobre la palabra singularidad sin duda estamos acercándonos a algo que no que se llama singularidad no necesariamente es catastrófico algunos hechos les voy a dar con relación a mi persona estoy en perfecta salud hoy día pero cuando nací la población de la tierra era un tercio de lo que es hoy día y cuando yo era una guagua solo un tercio de los seres humanos estaban ahí de lo que es hoy y la otra pregunta que es importante es que la producción de energía la energía primaria del mundo desde por muchas décadas sube al cuadrado al cuadrado hay más gente y cada persona usa más energía y por lo tanto la ley del cuadrado es lo que se verifica y cuando yo nací la tierra requería solo 10% de la energía que ahora estamos usando por lo tanto la guagua que nace hoy día usa 10 veces más la energía que usaba al comienzo le voy a dar un tercer hecho usted puede ver la población en total de la humanidad desde el momento famoso en que bajamos del árbol 30 millones de años bueno vimos una foto ¿no? de hace dos días una copia preciosa de nosotros de lo que éramos 30 millones de años atrás bueno y la población integrada que se cuenta todos los seres humanos de la historia de la humanidad es 80 mil millones y ahora somos 7 mil millones 10% de toda la humanidad que ha vivido en la tierra está vivo hoy día en todo aspecto ciencia tecnología política historia lo que sea usted nombre lo que quiera 10% de ellos están vivos hoy ese es el problema de lo exponencial como una de las características fundamentales claramente es una situación excepcional y lo que pasó en el pasado es una cosa y lo que no será receta para nosotros sobre lo que va a ser el futuro muchos colegas ahí he escuchado a mi amigo que habla mejor sobre que yo sobre el tema de la importancia de ser distinto de viva la diferencia yo les di en unos pequeños hechos que la diferencia es real y tiene que tomarse en cuenta 10% de todas las personas que han vivido en la historia de la tierra están vivos el descubrimos en tiempos romanos eran solo 100 millones de personas en la época hace 5 mil años cuando tuvimos el inicio de la agricultura había menos de 10 millones de personas en la tierra entera manejando el sistema y hoy día somos 7 mil millones cada segundo 3 nuevos seres humanos nacen cada segundo nacen es decir llevamos una hora 10 mil nuevas personas han nacido en esta hora que hemos estado juntos 90 millones al año la población de Chile es solo 3 meses de explosión poblacional de la tierra esas son cifras son hechos son hechos son hechos que deberíamos tener que examinarlos muy cuidadosamente y danos cuenta que la situación es exigente demanda aquí hay una pregunta para los astrofísicos y también para el resto si lo quieren tomar dice en el supuesto caso que hubiese una amenaza exterior a la tierra como por ejemplo un asteroide que amenazara caer sobre ella y que estuvieran condiciones de poder tomar medidas para evitarlo para evitar que destruya la tierra o para desviarlo ¿cuál es la gobernanza para tomar una decisión como esa? ¿quién toma la decisión? ¿la organización de Naciones Unidas u otro ente o personas? como dicen que es una pregunta para astrofísicos como astrofísica me siento obligada de contestar pero la respuesta va a ser que obviamente inmediatamente salimos de la esfera de la astrofísica ¿qué hacen los astrofísicos? los astrofísicos se han tomado en serio la cuestión de seguir todos estos cuerpos que están en órbita o que están moviéndose en nuestro ¿cómo se dice? digamos en nuestro entorno perdón no estoy acostumbrada a estas cosas en castellano que están moviéndose en nuestro entorno y no es muy fácil es un trabajo realmente importante hay que conseguir medir objetos que tienen muy poca luminosidad volver a identificarlos un tiempo después y a partir de eso calcular su órbita y ver dónde van a pasar así que hay más y más trabajo hecho en esta dirección en particular debo decir por la NASA en Estados Unidos pero también en otros lados así que la primera cosa es ser capaz de identificarlos la segunda cosa es suponiendo que los identificamos es que podremos desviarlos no es nada fácil porque evidentemente cuanto más cerca estén más difícil va a ser desviarlos porque más importante va a ser la atracción de la tierra así que uno querría poder desviarlos cuando están todavía bastante lejos y haber que apuntar realmente muy bien pero es un problema que uno se puede plantear y que se está estudiando y tal vez se inventen maneras de desviarlos así que hasta ahí la primera parte identificarlos calcular las órbitas ese es trabajo de astrofísicos la segunda parte cómo se los puede parar ya es un poco más bien un trabajo de ingenieros yo diría y la tercera parte si ocurre quién decide ahí evidentemente no se trata más ni de astrofísicos ni de ingenieros sino yo diría de gobierno mundial supongo que iría la cosa iría a las Naciones Unidas a un acuerdo entre gobiernos etcétera y como yo dije en realidad habría que hacerlo cuando el cuerpo está todavía bastante lejos no habría que decidir en una hora o en dos horas probablemente habría el tiempo de que los países se puedan concertar para hacerlo así que yo pienso que no es ciencia ficción ni que algún día la humanidad será capaz de hacerlo y será capaz también de tomar la decisión como la universidad de la singularidad está en el centro de la NASA yo he conocido científicos de la NASA que hacen precisamente esto ellos monitorean todos los objetos en el espacio más allá de un cierto diámetro que no me acuerdo exactamente el diámetro de manera que no tengamos ningún problema y ellos tienen un chiste en la NASA que los dinosaurios fueron exterminados porque no tenían un programa espacial de la NASA entonces el objetivo es que los humanos no seamos eliminados pero mi compañero Jerome Glenn tiene conocimiento de la agencia de las Naciones Unidas que hace este seguimiento también a nivel internacional más probablemente la forma que va a ir puedes hacer una Google search en el Comité de la Naciones Unidas sobre Asuntos del Espacio Exterior Comité de Naciones Unidas sobre Asuntos Espaciales vaya al sitio web y va a tener los detalles la forma en que funciona Naciones Unidas es que parte la parte relevante dice sí, hay que hacerlo y luego los Estados miembros deciden quién realmente lo implementa entonces Naciones Unidas dice sí, hay que hacerlo hemos revisado la investigación científica estas son las cosas que hay que hacer y se abre para cualquier país quiera colaborar será una combinación de autorización de Naciones Unidas verificación de la investigación pero implementación del país que lo va a hacer creo que yo decía quiero decir algo y a lo que dijo la señora sobre el tema de asteroide y fenómenos que ocurren en los años recientes las personas han aprendido el cómo detectar por radar por señales de espacio exterior la presencia de cuerpos o asteroides que vienen la mayoría de ellos vienen básicamente de Marte hay una línea que trae a los asteroides que golpea preferencialmente hay como una carretera que los trae en dirección específica hacia acá y la buena noticia es que vemos muchas señales y luego esas señales son tantas que preocupan la posibilidad de que choque contra la tierra es cada vez más real y luego una asociación de naturaleza científica en que se preguntan si alguna de estas cosas sucederá o no ahora las buenas noticias es que estos movimientos son periódicos todo en el sistema solar rota en elipses y esas elipses repiten la trayectoria todas las veces la mayoría de las veces vemos objeto mucho más y hay daño potencial y por lo tanto que venga en una trayectoria ya previa y que se acerque y golpee hay un factor de tiempo este se mide en años entre la posición de un asteroide y el tiempo en el cual ese asteroide eventualmente puede llegar a la tierra si la precisión es suficientemente buena entonces tenemos el tiempo para hacerlo y esto obviamente hay que es una consideración excepcional porque como dice hay que modificar la trayectoria de un objeto no es fácil porque la masa central se mueve independientemente explote o no hemos visto muchas películas describiendo este fenómeno del pasado pero entre la película y la realidad hay una diferencia el problema es real la existencia de ese evento es una posibilidad real tenemos una cosa así cada 100 millones de años o sea la probabilidad no es muy elevada pero ahora por lo menos la señal se recibe y la señal es el inicio de la consideración del problema perdón excuse me we only have 14 como se prometió vamos a abrir la conversación con el público les rogamos que sean lo más concisos posible para que se siga dando este diálogo vamos a tener conversación directa de ustedes con nuestros invitados y luego un cierre con también el comité organizador el profesor Martínez Álvaro Fischer el ingeniero Mauricio Sarracín que son del comité organizador y el presidente del senado entonces ahora preguntas abiertas Mr. Davis va a hablar una vez antes participado yo en tratar de rastrear los asteroides a killer y es que no se puede pensar en los más pequeños hubo un evento en Chile hace dos años atrás una explosión en el sur de objeto pequeño algo del tamaño de Tangasca que va a ser más pequeño que este edificio ellos tienen o sea son uno cada 200 años estos y lo otro que es los cometas de largos periodos porque las órbitas son demasiado largas para rastrear salen de la nada así entonces es un juego de números y puede uno colocar los números y una persona escogida aleatoriamente del planeta es la expectativa de muerte de un impacto cósmico puede ser también la misma impacto de muerte por un desastre de una aerolínea es decir si un objeto de un kilómetro golpeara la tierra hubiese mil millones de muertes y hay una posibilidad de uno en un millón de años por lo tanto hay una expectativa de muerte una cada mil años es lo mismo que una aerolínea o sea es una pequeñísima pequeñísima probabilidad de buenos días gracias perdone desde hace tres días que nos están diciendo que hoy podemos hablar así que yo le pido que me dé algunos minutitos buenos días lo que ustedes recuerden lo que ustedes recuerden va a ser la información porque vivimos en una datosfera la información la crea cada uno y no llega de afuera esto es bastante importante en la medida en que si se relaciona mente con cerebro yo no sé en otros países pero aquí en Chile se culpa de los problemas de la educación a los profesores y no es eso el problema es que la gente no estudia los niños no estudian son flojos y los padres y los padres no les incentivan el estudio la información y el conocimiento no llega desde afuera la crea cada uno en su interioridad yo creo que eso es importante a lo mejor algunos de ustedes podían comentar algo esto segundo una pregunta un mes sin electricidad dos meses sin electricidad un año sin electricidad podríamos vivir otra pregunta más yo no sé si hay nuevas visiones sobre esto pero yo tengo entendido que hay cuatro grandes quehaceres humanos técnica arte filosofía ciencia y en el último siglo estamos viviendo algo integrador que es la tecnología pero yo me pregunto la ciencia como ciencia ya no existe la pregunta de Albert Einstein e Infel la formulación de un problema es mucho más importante que la resolución porque formular nuevas preguntas requiere de imaginación creadora ya eso ya no ya no existe yo veo una confusión aquí en lo que he escuchado en relación a esto donde queda la ciencia donde queda la filosofía el pensar y reflexionar y lo último y termino señor que me apura tanto los valores durante dos mil cuatrocientos años hubo hubo valores Dios el rey la verdad la belleza base del esclavismo y del feudalismo con la revolución francesa surge un nuevo mundo valórico que es el que tenemos ahora que es la base del capitalismo y el socialismo es el mismo acuario valórico el hombre el estado la razón el progreso la novedad con todas las crisis que estamos viviendo yo creo que es necesario que aquí los señores que han venido y gracias al al senado y al congreso por hacer esto ojalá se repita deben tratar de si tienen contactos con los poderes tratar de construir un nuevo mundo valórico el ser humano la responsabilidad la solidaridad la comunicación comunicación que en Chile yo no sé cómo será en otros países tiene cien significados y comunicación no puede tener cien significados comunicación es acto acto de hacer en común aquí se está distorsionando la mente de los niños diciéndoles que castellano y comunicación lenguaje y comunicación semiología y comunicación los niños estudian cuando están estudiando ahí hay acto de hacer en común y gracias gracias señor no sé si alguien tiene algún comentario que tomar de los comentarios y preguntas del señor ok bueno gracias a la doctora por en algún momento nombrar el psiquismo yo soy psiquiatra y me llama mucho la atención creo que es tremendamente importante ser observadora del mundo externo ya para entender el proceso de cómo nosotros estamos inmersos en un universo que desconocemos a través de eso tuvimos que fragmentar pero ya es importante que efectuemos las relaciones entre las partes desde esa perspectiva yo me pregunto ¿dónde dejamos el mundo interno? he visto físicos y yo creo entender algo porque creo en la mente humana pero me pregunto ¿a qué inteligencia se refieren? ¿se refieren a la inteligencia racional o estamos hablando de la inteligencia con respecto a la felicidad porque la inteligencia con respecto a la felicidad involucra lo emocional e involucra lo racional ambos la integración y a pesar de que he insistido tanto en este tema en estos días he visto muy poca muy poco aporte al respecto sí somos africanos ustedes son premios Nobel acá seguramente en tiempo más van a haber muchos premios Nobel somos africanos tenemos los mismos genes tenemos la misma mente tenemos el mismo universo tenemos el mismo cosmos somos ciudadanos del cosmos somos ciudadanos de las galaxias no hay límites los límites solamente los genera la mente pero la mente sí existe algunos dirán que no no importa el tema es no vamos a discutirse en mente o no lo que tenemos que discutir es a qué se debe que hemos olvidado nuestro universo interno los griegos decían en el templo de Delfos conócete a ti mismo y conocerás a Dios la verdad recuerdo a muchos maestros que siempre han dicho el camino más corto es entenderse a sí mismo y conocerse a sí mismo encuentro tremendamente interesante el que un cometa pueda destruirnos pero por qué no estamos pensando en por ejemplo qué está pasando y en eso me llama mucho la atención se están muriendo miles de niños en África y estamos preocupados si un asteroide nos va a chocar cuáles son nuestras prioridades el mundo externo o nuestro propio mundo cuáles son nuestras prioridades qué hacemos con lo que hacemos qué hacemos con lo que somos y qué es lo que es un ser humano por eso creo que tenemos que pensar pensar emocionalmente y racionalmente qué queremos para qué porque en esto es cierto la tecnología nos ha llevado a sobrevivir que es muy distinto a que la especie sobreviva que es muy distinto a vivir cuántos en el mundo viven cuántos saben el sentido de vivir lo cierro pero dejo en verdad dejo la pregunta porque nosotros no vivimos nosotros sobrevivimos y si no tenemos esta integración seguiremos no importa lo que lleguemos en tecnología vamos a seguir sobreviviendo y no viviendo que implica felicidad yo soy japonés así que los japoneses somos bastante callados más que los europeos pero gran parte de lo que estamos acá estamos viendo la cultura basa europea yo no puedo responder sus comentarios eso es muy importante el mundo y en los europeos habitualmente se descomponen los aspectos y combinando distintos componentes los europeos tratan de obtener respuestas la forma en que lo hacemos en Asia es un poquito distinto nosotros nosotros lo tomamos como un todo no lo dividimos en componentes pero lo tomamos como un todo un todo entonces desde ese punto de vista quisiera plantear un punto de vista distinto del ser humano o la sociedad porque hemos tenemos un rey joven o nuevo de Bután es un país que está entre India y China en el área de los Himalayas y la población es como 500.000 habitantes porque estoy trayendo este ejemplo de Bután es porque los japoneses estamos muy impresionados por la conducta los comportamientos de esta pareja que es rey y reina ellos más que ellos este pueblo el principal objetivo como país que tienen no es tener el PIB más grande el crecimiento del PIB incluso en Japán es la prioridad número uno en estos países de Asia pero en Bután es un país muy chico pero sin embargo Bután decidió en 1972 una medida que se llama la GNH y que significa su sigla significa crecimiento de la felicidad nacional totalmente distinto al producto en su sentido físico y yo he visto caras de sorpresa pero entonces Japón aunque Japón pertenece a Asia pero está en el crecimiento del PIB pero hemos pensado bueno y la felicidad no estamos olvidando de ella y yo estudié esto y en Bután cada dos o tres años se hace un tipo de encuesta o una votación y se pregunta a las personas ¿es feliz? ¿no es feliz? y en Bután tengo las cifras de 2005 aquellos que se sienten muy felices es un sentimiento 41.5% los que se sienten felices 51.6% ¿qué significa esto? que más de la mitad de la población se siente feliz ahora en Japón a lo mejor 80% de las personas se quejan y yo estoy seguro que en Estados Unidos también hay muchas protestas al menos 10% de la población o 90% de la población no está tan contenta entonces este tipo de cosas entonces pensemos nuevamente en el tipo de en este índice de felicidad ahora sí apliquémoslo en Europa ¿cuál es el componente de la felicidad en Europa? no sé si esto es cierto o no pero de Wikipedia bajé algunos datos escritos ni siquiera estoy seguro de los autores pero de acuerdo a este la felicidad está compuesta de por supuesto felicidad espiritual salud educación cultura medio ambiente comunidad calidad del gobierno nivel de vida y el uso del tiempo libre si esto fuera correcto la gente de Butan se preocuparía pero ellos están muy felices cualquiera sea su productividad o como ellos sienten que progresan o no bien el doctor Inoue dijo que él viene de Asia él es asiático y habló de la felicidad y es interesante esto hace un par de años atrás nos reunimos con el Dalai Lama un líder religioso y las discusiones fueron de la misma línea hablábamos de la felicidad entonces alguien le preguntó al Dalai Lama cual cree usted es la felicidad y él dijo interesante la felicidad es la medida o la brecha entre realidad y expectativas usted tiene muy altas expectativas está muy alejado la realidad nunca va a ser feliz yo crecí en Taiwán durante la guerra sin energía eléctrica sin nada y yo era feliz muy feliz porque crecí con muchos bienes materiales y todavía soy feliz lo interesante es bueno esta discusión continua de cómo lograr la felicidad y la pregunta era cómo educar a la gente para que sea feliz y el Dalai Lama dijo el propósito de la educación es disminuir esta brecha entre la realidad y las expectativas y eso tiene sentido y algunas de las personas persiguen sus expectativas y acortan la brecha pero otros tienen satisfacción espiritual y reducen las expectativas entonces ya se mencionó lo interno y lo externo se nos ha olvidado lo interno y estamos buscando solo aquellos factores externos eso depende de dónde se colocan las expectativas y cuál es la realidad esto es algo muy importante no hay una medida absoluta de la felicidad mientras más dinero tiene más se tiene que preocupar de no perderla de guardarla si no tiene nada no se preocupa de que nadie le va a robar nada es una una diferencia es una diferencia relativa pero sí quiero hacer un comentario dijimos somos todos africanos pertenecemos a la misma familia y yo siempre he creído que un día cuando nos impacten meteoritos y nos empecemos a dar cuenta que algo amenaza nuestras vidas y bien es externo ahí vamos a aprender a caminar juntos tal vez las naciones unidas pero que hay en el momento si preguntamos a los científicos está de acuerdo o no dicen la NASA está barriendo todos los asteroides y luego están muy seguros que dentro de los próximos 20 años nada amenazante va a ocurrir a la Tierra pero podemos buscar más y más allá y decir a lo mejor que en los 50 años próximos no va a ocurrir nada pero luego un día los científicos van a ver algo que pueda impactar la Tierra a 50 años un asteroide lo que sea tenemos tiempo 50 años tenemos que encontrar una trayectoria cuál es su trayectoria y ver si podemos tirarle una bomba de hidrógeno pegarle impactarlo y desviarlo porque si está a 50 años de distancia nos vamos a encontrar a 25 años en el camino en la trayectoria a la mitad de los 50 años y ahí lo desviamos eso sería fantástico si los científicos ven que nos va a impactar a 50 años esa sería una razón que llevaría a la gente a unirse y decir estamos todos en la misma nave espacial pero eso es exactamente lo que ocurrió y lo que va a causar el cambio dramático a lo mejor en 50 años así que espero que aún que un meteorito nos amenace a 50 años y que ahí tengamos una institución global tratando de solucionar el problema y todos nos unamos y caminemos juntos así que por favor encontremos el meteorito uno que nos impacte a 50 años que nos amenace muchas gracias quería decir algo breve con respecto al tema de ciencia y estudio de emociones las emociones ciertamente se están estudiando y no están fuera del campo de los estudios científicos actuales estamos viendo circuitos cerebrales involucrados en las emociones y los resultados a veces son aterradores un ejemplo hace algunos años atrás un ingeniero en California que era un buen ciudadano normal de repente se hizo violento agresivo criminal y abusador de menores y fue al juicio y durante el juicio se descubrió en la cabeza un pequeño tumor en la corteza frontal en una zona específica que está muy involucrada con las emociones con la agresión con la conducta agresiva se extirpó el tumor y se convirtió un nuevo ciudadano nuevo o sea bueno y normal ahora el problema residivo reocurrió tres años después de la operación y su conducta se deterioró deterioró y se volvió agresivo ahí fueron a cirugía y a la misma lugar de donde habían sacado el tumor y vieron una residiva el tumor nuevamente lo sacaron era como un switch estaba encendido ya se comportaba agresivamente lo trataban lo extirpaban y se volvían normal y esto es un ejemplo de muchos pero plantea por supuesto preguntas perturbadoras sobre controlar nuestra conducta sobre la ética sobre la responsabilidad de las personas y bajo qué circunstancias se puede o no culparlas y qué se puede hacer posiblemente en una forma científica básicamente algunas formas de controlar o reducir una conducta agresiva pero las preguntas son son que tienen muchas ramificaciones bueno yo voy a ser breve mi nombre es Víctor Reyes y soy ingeniero civil voy a tratar de hacer una pregunta breve y más o menos concreta y práctica en Chile es un país eminentemente que basa su economía principalmente en commodities en recursos naturales principalmente en minería no es un país productor de bienes y servicios mayormente o sea dependemos dependemos mucho del precio del cobre dependemos mucho del cobre y de los recursos naturales entonces no somos un país que que haga mucha ciencia y mucha tecnología bueno hacemos ciencia y tecnología pero no no somos un país que haga que tenga mucho desarrollo y mucha innovación tecnológica como en otros lugares no basamos nuestra economía en eso o sea sabemos todos que el sueldo de Chile es el cobre y basamos nuestra economía en los commodities si se cae el cobre si aparece un sustituto del cobre por ejemplo como nuevos materiales como el grafeno o otro tipo de materiales que se están estudiando en este momento en el mundo puede que la economía chilena se vaya un poco a pique o colapse no sé qué pasará en el futuro entonces mi pregunta va en ese en ese sentido qué pasa con con países como Chile o con otros países que dependen mucho de de recursos naturales como Chile África u otro tipo de países que dependen tanto de ese tipo de recursos qué consejo le darían ustedes a esos países para que en general le hago la pregunta a todo el grupo para que para que se incentive más la innovación tecnológica la ciencia la tecnología para que se y para que se produzca más para que se produzca más innovación y para que se produzca más ciencia y se generen más productos y servicios para que no pase lo que puede pasar en el futuro que se acaba el cobre y nuestra economía desaparece eso en el fondo es la idea las cosas a decir pero no las voy a cubrir todas un par de sugerencias uno el ministerio de educación en Chile podría declarar una mayor inteligencia como objetivo meta nacional no importa cuál sea la definición de inteligencia uno quiere subir y no bajar eso obliga a revisar cómo se hace mayor inteligencia busquen en Google en dos palabras increasing intelligence increasing o sea inteligencia creciente y vea dónde se está aprendiendo hay muchas partes en el mundo Chile podría juntar esa investigación analizarla y ver cómo se aplica al país para mejorar la función cerebral en correlación a eso hay un programa de innovación nacional cómo mejorar el sistema de mejoramiento la gente no se le ocurre eso tercera categoría es la idea de crear lo que hizo Finlandia tuvieron un congreso del comité para el futuro continuamente dando tareas tareas a lo que cambio futuro Finlandia no tuvo un cambio de recursos y un cambio político y económico ganaron mucho dinero en la guerra fría como ser los intermediarios entre el oeste y la unión soviética cuando colapsó la unión soviética la economía de Finlandia también colapsó cómo se recuperaron es decir hicieron planes de largo plazo como comité del futuro se organizaron y lo han hecho muy bien muchas gracias ahí hay un par de sugerencias creo que en vez de dar un principio general podría ser más beneficioso mirar otros países que tienen el mismo problema tomemos por ejemplo Singapur era un territorio muy pobre y por eso ni Malasia ni Indonesia los quería entonces lo votaron simplemente y comenzaron con educación alto nivel de educación y lograron que la industria de naviera fuera de altísima tecnología ganaron mucho dinero mucho efectivo pero ahora están viendo que viene competencia de China de Malasia y de las industrias de navieras y saben que los días de la riqueza ya van a terminar entonces buscan nuevas direcciones muy similar a lo que Chile está revisando cuando el cobre si se reemplaza por otro material o se acabe el cobre entonces ¿qué hizo Singapur? bueno ellos están invirtiendo en biología en medicina han colocado billones miles de millones de dólares en lo que ellos llaman los bioperables o sea es un conjunto de estructuras muy importantes que conexionan la innovación con el marketing y están tratando de desarrollar un nuevo concepto de nutrientes basados en la industria de la pesca viendo el plantón y ver cómo ir al nivel siguiente nivel de vida y desarrollando alimento para vender al resto ese es un ejemplo de cómo Singapur empezó a rebuscárselas y a buscar en otro lado y otro país que también pueden ver es Israel Israel no tiene recursos no tiene cobre no tiene pesca muy poca pesca y han hecho han desarrollado alta tecnología mirando pequeños países que se las han manejado se han enfrentado la misma situación que Chile ha puede enfrentar y aprender de ellos y buscar su consejo vuelvo a participar creo que Chile se ha convertido un país muy rico y no estoy chistoseando en esto porque usted mencionó que el cobre era el commodity ¿no es cierto? hoy día se convierte en algo muy deseado todos los recursos naturales incluyendo alimentos se llamaban antes industrias primarias y hoy día la industria es la industria secundaria y luego los servicios terciaria entonces la gente creía que a medida que se subía de industria primaria terciaria y luego así información y comunicación esta sociedad la informática de la información era una fuerza para una para con nuevos criterios de industria pero todos hablan sobre la explosión de las poblacionales entonces tenemos 7 mil millones de personas ¿cómo van a sobrevivir con esta cifra? es más de 10 veces como dijo Carlos entonces tal vez en 50 o 100 años ahora la industria primaria nuevamente se volvió la industria más importante ¿qué debemos hacer como humanidad como mente humana? tenemos que usar y la mucho más cuidadosamente y así como primer productor del mundo de cobre y como buen productor de vino Japón importa mucho vino y mariscos o pescados no se preocupen eso no vamos a competir no vamos a competir no debemos ustedes deben usar sus recursos más cuidadosamente más cautelosamente cada vez más si fuera un presidente y encontrara un recurso fabuloso del que dependiera le diría cuidado es la catástrofe es la catástrofe hay un asteroide aquí a 50 años luz que viene llegando pronto te va a chocar y es tiempo de reaccionar porque porque ya conocimos esa situación cada vez que un país se ha vuelto dependiente de un recurso ha sido la catástrofe final el mejor ejemplo es el de España con lo que llamamos el nuevo mundo España tenía un recurso fabuloso durante algún tiempo olvidó algo muy importante y es que un día ese recurso se iba a terminar y que si no lo utilizaba para diversificar y crear algo alrededor de este recurso bueno se iba a desmoronar durante ese tiempo Inglaterra y Francia que envidiaban a España trataron de tomar su oro Inglaterra desarrollando su comercio Francia en particular con su gran ministro Colbert industrializándose y cuando el oro desapareció el país rico que había beneficiado vio desmoronar su economía y los dos países que no tenían ese oro pudieron salir de esta situación uno con un comercio próspero y el otro con una industria desarrollada yo le diría entonces a mi amigo el jefe de estado es tiempo de apuntar el asteroide y por supuesto la receta y ya no es una broma no hay que considerar la riqueza como una finalidad en sí sino que esta nueva riqueza hay que considerarla como una posibilidad de diversificarse por ende yo diría que en Chile y me voy a permitir decir esto yo consideraría el cobre como una manera de diversificarse pensando en el porvenir en economía como en la vida es la diversidad la que hace la durabilidad nos queda muy poco tiempo así que voy a tener que tomar decisiones que no me van a acarrear ninguna popularidad tenemos voy a vamos a tener dos preguntas más la niña que está allá y uno de los jóvenes que está acá yo sé pero tengo que tomar decisiones y que tú que estás allá y uno de los jóvenes que está acá mi nombre es Claudia Rodríguez soy gobierno pienso que el tema de la felicidad no es un tema trivial concuerdo con el Dalai Lama en que para ser feliz hay que disminuir la brecha entre la realidad y las expectativas pero la felicidad tema complejo y como tal hay muchas cosas que intervienen en se a un nivel de integración que en mi constatación como psicóloga he podido ver que se resuelve en los temas complejos y el comportamiento humano en un nivel de integración mayor en el tema político y en ese sentido creo que la felicidad también o depende de la capacidad de la capacidad que tenemos que tomar para tomar decisiones para tomar decisiones bueno yo quisiera sí 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 yo quisiera sí sí yo quisiera decir que digamos la pregunta que tengo y que me ha provocado el escucharlo a ustedes durante estos tres días es digamos si nosotros nos hemos dado cuenta que al ir creando sistemas inteligentes esos sistemas inteligentes también nos están programando a nosotros y qué es lo que está ocurriendo hoy eso no es un tema de futuro por ejemplo se habla hoy en día de que la tecnología nos va a decir todos los días qué es lo que nos toca almorzar por ejemplo qué es lo que nos conviene cuál es nuestra dieta preferida o preferente de acuerdo a nuestras necesidades biológicas ya cierro la pregunta quisiera que ustedes me pudieran explicar o decir cómo podemos los seres humanos desde mi punto de vista es desde una educación que nos permita pensar que nos permita reflexionar y que nos permita ser creativos ser sujetos activos y que es la única forma en cómo podemos nosotros resguardarnos de que la tecnología no nos termine a nosotros programando en realidad eso es lo que quería decir muchas gracias voy a voy a traer la pregunta de ustedes para que después ellos hagan un cierre final con las opiniones que tengan lamentablemente no tenemos más tiempo ustedes se han tomado ellos además tienen que tomar un avión ustedes se han tomado mucho tiempo en hacer las preguntas el resto se ha perjudicado pero así son las cosas así que tenemos esta pregunta más y luego las opiniones de los panelistas ya bueno considerando a ver a mí me parece espectacular todo esto de esta unión que se quiere crear y toda esta nueva tecnología que se quiere implementar que en realidad es maravillosa y puede ser muy bien usada el problema es que hay gente que no ocupa bien estas cosas y que siempre busca el aprovechamiento de estas tecnologías estoy hablando por ejemplo las personas que han impulsado históricamente esta idea de una gobernanza global o de un gobierno mundial son personas que han provocado muchos años y que han provocado el neoliberalismo estoy hablando de banqueros Rockefeller Rothschild Henry Kissinger que está muy metido también en el tema de la tecnocracia y hay mucha gente que ha hecho un muy mal uso de los recursos que tiene y ha producido cosas muy malignas y que evitaría que estas personas en el fondo se apropien de esto que podría ser tan bueno como un unión entre todos que yo veo que el peligro está ahí porque es la gente que digamos la elite ha mantenido el control durante mucho tiempo y de hecho impulsa todas estas cosas y por ejemplo podrían con estas nuevas tecnologías no sé de la singularidad o tener superpoderes y creerse dioses o aniquilar una gran cantidad de la población por a través de esta misma tecnología o no sé estoy divagando pero me refiero a que es gente que ha producido mucho daño y que en el fondo no creo que vayan a soltar el poder porque hay una revolución sino que van a seguir intentando tener ellos el poder y ocupándolo de la misma forma que lo han ocupado hasta ahora agradezco la oportunidad y le doy las gracias por estar en nuestro país me presento soy Victoria Esquierdo quinesióloga especialista en el área de maxilofacial dolor cráneo cervical y de columna quiero pedir una ayuda a los científicos acá presentes una orientación a lo mejor breve de cómo yo puedo encauzarme en poder investigar acerca de los biofotones que demostró el profesor Fritz Albert Pop creador del Instituto Internacional de Biofísica en Neuss en Alemania 24 años traté a mis pacientes con las terapias convencionales ultrasonido electroestimulación etcétera pero con la terapia fotónica mis pacientes en la primera sesión prácticamente tienen una mejoría impresionante les cuento en 30 segundos paciente de 13 años cuadriparecia atendido por año y medio por los mejores médicos del hospital naval en Viña del Mar el Instituto de Rehabilitación Infantil en Valparaíso aún así el paciente estaba peor yo traté sus cicatrices con la terapia fotónica y el paciente tiene una mejoría impresionante en un 80% a partir de marzo de este año hasta la fecha yo me pregunto ¿es un milagro? la respuesta es no para mí son ciencias aplicadas y es tecnología el problema está es que me siento muy sola no sé a quién acudir hay mucha gente que nosotros hemos ayudado y quiero la orientación de los científicos porque normalmente cuando yo hablo con un médico me dice ¿tienes evidencia científica? la evidencia científica está en Fritz Albert Popp y es la tecnología que se creó en Alemania esa es la pregunta gracias muchas gracias ¿alguien quiere tomar la palabra? bueno tenemos poco tiempo pero yo quería responder a los jóvenes porque aquí estamos para hablar del futuro y el futuro está también centrado en los jóvenes estamos viviendo la etapa más fascinante de la historia humana yo quisiera tener tu edad hoy en día porque lo que tú vas a vivir va a ser los cambios más increíbles más positivos más sorprendentes en la historia de la humanidad gracias a los avances científicos y tecnológicos la tecnología se está abaratando y se está democratizando a un paso nunca visto Kenya anunció Kenya en África un país muy pobre que está lanzando unas computadoras de 40 dólares para todos sus niños de primaria lo mismo está haciendo India países pobres muy pobres Chile es un país rico comparado con Kenya o con India y la tecnología se está abaratando y está democratizándose cuando yo hablé de la secuenciación del genoma humano antes de ayer hablé que el primer genoma humano costó un billón de dólares el proyecto por parte de Estados Unidos va a costar 10 dólares en 10 años eso es lo que es democratización de la tecnología al alcance de todos en 10 años va a costar 10 dólares y esto va a ser tan hermoso los estudiantes del futuro los que están ahora en primaria en secundaria los experimentos de biología que van a hacer es que van a secuenciar el genoma del mono y van a secuenciar el genoma tuyo y el genoma de un pájaro y van a ver todo este poder lo van a tener todos los niños al alcance no hay límites al conocimiento gracias a la internet también ahora y todo el mundo tendrá acceso a estas tecnologías muy baratas este es el tiempo más hermoso para la humanidad y sobre todo para la juventud gracias gracias Gracias. Yo quiero hablarles como ser humano, somos todos aquí seres humanos, este es el principio que nos acumula a quienes tienen. Gracias y tenemos que agradecer a todos, sin distinción, de tener las capacidades físicas y humanas, mejor dicho, físicas y psíquicas, de poder estar acá. Agradezco la colaboración humana que nos ha permitido participar, pero como participante, estudiosa y dedicada toda mi vida a la investigación en el ámbito de las ciencias médicas, como farmacóloga, este es un vacío que he evidenciado acá y un esfuerzo mínimo, condicionado por mi formación, para colmar este vacío, es invitarlos a ustedes a conocer, a estudiar, porque son estudiosos que siempre tienen que estar abiertos a esta posibilidad, cuatro ejemplos de vida que han servido como formadores míos y que nos ayudan a interpretar fenómenos físicos, químicos, biológicos, con una extrapolación a un sentido también espiritual. Nombró estas personas que son don Mario Zapag Agar, ex-rector de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile, un gran periodista italiano, el señor Indro Montanelli, ya fallecido, el creador de una institución de investigación farmacológica en Milán, el profesor Silvio Garatini, que probablemente el profesor Rubia lo conoce, y obviamente es una invitación también para que manifestemos una evidencia de lo que es importante la interacción de distintas culturas. Cito, por amor a la vida, un proverbio indiano que dice que la vida está dividida, y esto ha dado espacio también a nuestro querido cardenal Carlos María Martini, ex-arzobispo de Milán, a escribir un texto donde interpreta cuatro edades de la vida. La primera es la edad de aprender, la segunda es la edad de enseñar y de servir a los demás. La tercera es esa visión y esa intención de ir al bosque, que es muy profunda y muy significativa y que significa preguntarnos, revisar lo que hemos hecho, repensar nuestras actitudes e intenciones. Y la última es conducir nuestras existencias hacia la capacidad de mendigar. Inevitablemente llegaremos todos, independientemente de nuestras formaciones, a un momento en que vamos a depender casi totalmente de los demás. Esto, por favor, quiero que analicen, y como grandes invitados que somos todos en este país, me gustaría que cada uno de ustedes hubiera recibido, por lo menos lanzo la curiosidad, de conocer dos textos preciosos de gran contenido. La obra de Violeta Parra, la canción Gracias a la Vida, y una obra donde les dejo a ustedes el descubrimiento del autor, es la canción Si vas para Chile. Muchas gracias por vuestra presencia y un feliz regreso a vuestros lugares. Bueno, muchas gracias a todos. Corresponde que hagamos un cierre ahora de este Congreso del futuro, para lo cual le pido al Premio Nacional de Ciencias y expresidente de la Academia de Ciencias, Cervés Martínez, que diga unas palabras ahora al cierre, para luego pasarle el micrófono al presidente del Senado, organizador, junto con el presidente de la Cámara de Diputados de este evento. Bueno, a mí no me queda sino agradecer estas jornadas maravillosas que hemos vivido. Aquí ha quedado demostrado que hay una ansia inmensa de ciencia, de conocimiento, de entendernos, de buscar comprendernos. Y al mismo tiempo, la mañana de hoy día también ha demostrado que hay mucha información, pero uno de los propósitos de la ciencia es hacernos navegar dentro de lo que es la información, distinguirla, saber, tener las herramientas para analizarla. Posiblemente, en la actual civilización en que nos encontremos, y eso es lo que va a ocurrir en el futuro, vamos a seguir recibiendo más y más información. El problema es que esa información a menudo es contradictoria, a menudo es parcial, y cómo analizamos información que es contradictoria, parcial, en nuestras decisiones. Hemos visto acá, incluso con tan distinguidos científicos, que la información, que los enfoques, lo podemos mirar de distintas maneras. Y la única manera es la razón, pero también es la comprensión del fenómeno cada vez en su globalidad. Muchas veces cuando vemos un fenómeno, lo vemos localmente, lo entendemos de una manera, ampliamos la escala, lo vemos de otra manera. ¿Hasta dónde hay que ampliar la escala? ¿Desde qué punto de vista lo enfocamos? Nuestro presidente del Senado nos ha dicho quiénes somos nosotros, cuando ayer Ibarreclán planteaba nosotros, quiénes somos nosotros. Esas son respuestas en que la interpretación de un fenómeno se necesita realmente de las personas que están haciendo ciencia, de que han entendido que las escalas, las escalas, escalas humanas, escalas de aproximación, escalas de tiempo, son todas de mucha importancia. En fin, todos ya hemos escuchado, hemos apreciado la profundidad de cada una de las intervenciones. Son ángulos distintos, son ángulos que hay que sumar, y son ángulos que necesariamente se tendrán que sumar en un trabajo legislativo. En un trabajo legislativo a menudo las respuestas van a ser sí o no, pero quizás las respuestas tienen que ser un poco más sofisticadas que estas. En los trabajos legislativos van a tener que tener en cuenta la complejidad, la complejidad de las miradas, que incluso cuando uno reúne un panel tan espectacular de científicos, uno no puede dejar de sorprenderse que la respuesta no es sí o no, la respuesta es más diversa que eso. Porque, y esa es quizás, mi especialidad es probabilidad, esa es posiblemente una de las enseñanzas más profundas que hay en la ciencia moderna, en que hay que tomar, en que hay medidas de riesgo, en que hay riesgo. Generalmente, cada una de las decisiones, y aquí se ha dicho, son riesgos distintos. Y muchas veces no hay una sola medida de riesgo, hay medidas de riesgo. Los riesgos son diversos. Lo que sí es importante es tener un panorama cada vez más y más completo, y eso es lo que de alguna manera se abuscó con este panel extraordinario de científicos, de sabios, de gente pensadora, de gente que ha hecho cosas, y que yo creo que también eso demuestra, más allá de todo lo que se ha discutido acá, que la Cámara y que la ciudadanía chilena, lo único que pueden es crecer, es seguir creciendo, y si esto se hace anualmente, bueno, las esperanzas por un Chile mejor, renacen en todos nosotros. Gracias. Bueno, yo, todo lo que empieza tiene que terminar para poder seguir adelante. Son ciclos. Y lo que nosotros estamos haciendo es un punto partida, no un punto llegada, y creo que este mismo encuentro es un buen termómetro de nuestra realidad. Yo creo que tenemos que convencer a nuestro mundo político, a nuestro mundo gubernamental, de la necesidad de lo que yo creo que es esencial, porque tengo una profunda convicción de que tenemos una forma de pensar las cosas que está quedando en el pasado y que es anacrónico. Tenemos que volver a unir lo que está separado. No hay posibilidad de pensar el mundo que viene si solo lo piensan los científicos, o solo lo piensan los políticos, o solo lo piensan los ciudadanos. Tenemos que volver a construir una simbiosis, porque creo que desde la articulación de la diversidad, de valorar las visiones distintas, las experiencias distintas, los locos distintos de donde uno mira, está la posibilidad de construir un proyecto mayor. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Vamos a construir nuestro Consejo del Futuro, porque queremos unir la política de la ciudadanía, queremos romper esas brechas o divorcios, queremos generar el Congreso como un espacio de diálogo y de acceso al conocimiento y a la información de los ciudadanos. Por eso que el Consejo del Futuro Permanente, que vamos a hacer, tiene al presidente del Senado en el directorio, al presidente de la Cámara de Diputados, a la Academia de Ciencias, a los rectores, a CONICIT, para que represente al gobierno, pero también a representantes de la ciudadanía, y queremos que científicos de muy alto nivel, ojalá algunos premios nacionales de ciencia, trabajen durante un año en el Congreso Nacional, justamente colaborando a vincular el pensamiento con la tarea concreta que hace el Congreso Nacional, en el ámbito de los ámbitos legislativos que estamos viendo, pero también en materias prospectivas. Y lo que queremos es justamente generar cada vez más procesos de ciudadanía, de vínculo, de unir universidad, ciencia, ciudadanos comunes y corrientes, con el mundo parlamentario, con el mundo de los partidos, para que pueda ir avanzando. Esto no es una tarea fácil. Parece absolutamente obvio, pero en nuestro mundo lo que es difícil es lo obvio. Si las personas vivieran desde la simpleza y la sencillez, todo sería más fácil. Yo quiero plantear algunas dudas y preocupaciones que tengo y que tenemos que resolver. Primero, yo les quiero dar un ejemplo. La política tiene un desfase de 30, 40 años respecto a la lucidez que tienen quienes manejan los mercados. Si la bioingeniería va a ser la gran economía del siglo XXI, yo lo pienso así, el gran debate que tenemos entonces, ¿a quién le pertenece el patrimonio genético? ¿A quién le pertenece el acervo genético? ¿De quiénes son los genes? Los genes tienen la historia de la vida, tienen 3.800 millones de años. Son patrimonios de la vida. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo la lógica de mercado es más sutil, más aguda. Ustedes saben que recién hoy día, en algunos parlamentos se está hablando, se está discutiendo respecto a la propiedad del patrimonio genético. Pero el mercado lo tuvo muy claro. La primera solicitud de patentamiento de genes la hizo un hindú que trabajaba para General Electric en el año 1971. Ellos sabían, tenían una visión anticipatoria, que había que patentar los genes y solicitaron la patentación de un gen que era para tratar los vertidos de petróleo y recurrieron a la oficina patente norteamericana y que se las denegó. Y les dijo, no se pueden patentar los genes porque son patrimonio de la humanidad y eso es como patentar el sol o la luna. Imposible. Ellos apelaron a la instancia de apelaciones que revirtió esa decisión. Y luego de un largo debate, donde no participó ningún ciudadano, 5 votos contra 4, en el año 1980, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció la base de lo que va, de lo que fue y va a ser la economía de la ingeniería genética, estableciendo que se podían patentar los genes y hoy día se están patentando genes, líneas celulares completas. Y nosotros ya, de 1980 ahora han pasado 31 años, 31 años más tarde, nos cae como una manzana en la cabeza que nos despiertan, nos dicen, hay que preocuparse a qué le pertenece el acervo genético porque ahí está la desigualdad y las nuevas brechas de futuro van a pasar por quién controla, por ejemplo, el patrimonio genético. Por lo tanto, necesitamos una política, un mundo parlamentario más activo a entender el mundo que viene y no está pasando con el agua. Chile tiene una experiencia muy concreta, en Chile se privatizó el agua en 1981. Pero la humanidad tiene que hacer del agua un derecho humano. Quiere decir que los 40 primeros litros tienen que ser gratis para todos los seres humanos y después habrá que cobrarles progresivamente el que quiere tener una piscina para bañarse tendrá que pagar mucho más después de esos 40 litros que el que quiere solo agua para vivir. Hay muchos temas que la humanidad tiene que empezar a debatir. Y me parece que esto de reactualizar nuestro mundo de decisiones es muy importante. ¿Por qué? Porque la tecnología y la ciencia son neutras. De nosotros depende si van a ser funcionales a un bien común o van a ser para aumentar los niveles de control sobre la sociedad. El internet de las cosas va a ser algo maravilloso porque las cosas van a pensar, van a tener un mini tag y las luces se van a encender en función de la necesidad de luz. Los sistemas en la casa de calefacción van a tener la temperatura justa. La lavadora va a funcionar en la hora no peak. Si ustedes compran una Coca-Cola le va a decir no, no me puede tomar porque usted tiene la helicemia alta. Pero también nos va a georreferenciar. Hay un problema de vamos a ser una sociedad vigilada, vamos a ser una sociedad sin posibilidad de tener privacidad. Eso también es un tema. Estamos viviendo en un mundo donde también la tecnología puede ser un sistema de control potente. Y por eso el tema del poder no da lo mismo. Porque una sociedad que no quiere abrirse a la democracia, que no quiere dialogar, va a tener que controlar a los seres humanos a través de la represión, la coerción y a través del control. Y las tecnologías son instrumentos de liberación pero también pueden ser instrumentos de control y de represión. Esto de quién depende, de nosotros, cómo la humanidad finalmente gestione este mundo que viene y tenemos que tomar decisiones, tenemos que apropiarnos los ciudadanos en estos debates con la ciencia, con las organizaciones no gubernamentales de cuál es el camino que queremos tomar en esta materia. Si renunciamos, si abdicamos a eso, otros van a tomar las decisiones. Y el problema es que la democracia, no digo ni siquiera a los congresos, si la democracia no resuelve estos problemas, la democracia va a entrar en crisis y se va a transformar para la gente en algo inútil, intrascendente. Y yo veo entonces que este es un problema de la democracia. Tenemos una insuficiencia democrática a nivel global porque se ha globalizado una economía sin frenos, pero no se ha globalizado una trama de defensa del bien común, de procesos deliberativos, de procesos donde los ciudadanos puedan resolver a escala planetaria estos problemas. Entonces, estamos en una circunstancia muy compleja y además con un pensamiento anacrónico. Y quiero plantear como mi última pregunta y reflexión que yo me hago. Yo estoy muy de acuerdo que este va a movir los cambios más profundos de la humanidad. Pero cuidado, yo pienso que ya los seres humanos hemos construido demasiadas religiones y esas religiones no han generado cegueras, particularmente las del siglo XX. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con hacer de la tecnología una nueva religión porque creo que puede acrecentar la arrogancia al ser humano. la gran crisis de búsqueda de sentido de los seres humanos tiene que ver con el origen de la vida y la muerte. Si la tecnología aparece y la ciencia como algo que puede resolver esas dos grandes preguntas, lo que estamos es subiendo todavía más aún la supremacía de los seres humanos y transformándonos en una especie de dioses. ¿Y qué es lo que pienso yo y que tiene que ver con la conversación sobre la felicidad? Que yo creo que es un elemento central a valorar. Yo estoy de acuerdo con lo que se hablaba de una concepción cultural de la felicidad que es muy relevante. Los seres humanos tienen un problema de infelicidad profunda porque tienen falta de sentido en la vida. Y yo lo veo cuando uno hace encuestas del sentimiento más permanente es que la sociedad se siente no valorada, no querida y no se siente parte de. Hay un sentido de desarraigo y nosotros podemos construir un mundo más desarraigado todavía. No sé, para mí estas visiones un tanto religiosas, un tanto negadoras de la existencia al resto de la vida son muy complejas. ¿Por qué? Porque tal vez el único sentido espiritual nuestro que siento que el ser humano es un ente espiritual es el sentido de pertenencia al universo, es pertenecer al universo, es pertenecer a la vida, a la vida junto con otro, a una historia de vida. Cuando se pierde esa posibilidad maravillosa que es una terapia, que es reconocerse en los otros también y entender la vida a los otros y ser capaz de valorar a los otros la belleza. Yo siempre le digo a mis hijos mira, esas flores rojas ¿sabes por qué? Porque tiene un polinizador que la fue tallando roja y la hizo maravillosa y la vida y la belleza de lo que nos rodea ha sido tallado por la vida y un proceso maravilloso de la evolución de la ser pero si uno no lo percibe se pierde espacio de humanidad de sensibilidad extrema. Entonces cuando se niega eso estamos construyendo un ser humano desarraigado sin pertenencia porque o pertenecemos religiones estrictas pero no pertenecemos a un proceso profundo a un universo a un cosmos ya no vemos la estrella eso es lo que tienen las comunidades los pueblos originarios que pertenecen tienen pertenencia cósmica y entonces el problema del desarraigo genera soledad genera angustia genera soledad existencial y entonces lo quiero vincular con el consumismo para mí el consumismo es un satisfactor a la soledad la gente termina consumiendo porque tiene una soledad inmensa y no tiene pertenencia y no pertenece a la vida ni a los otros seres vivos ni al universo y la búsqueda de sentido a vida se traduce finalmente en ir a comprar un mall y entonces se consume y al segundo hay más ansiedad por consumir y luego lo que se consume se desecha y ese es el mundo que tenemos ¿cómo se cambia ese mundo? y por eso yo pienso que es tan importante que nosotros volvamos a ser una especie entre otras ética de la vida a mí me parece que estos debates los tenemos que profundizar en Chile en el mundo y me parece que este es un problema crónico de la política yo también he estado en parlamentos franceses en otras partes y siento que tenemos el mismo problema quienes estamos en la política y tenemos que volver a unir lo que está separado y volver a unir lo que está separado es sobre todo volver a pertenecer a la historia de la vida a la historia del universo y si uno parte desde ahí puede avanzar no extiendo más lo único que yo puedo asumir como compromiso que nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea vamos a intentar hacer un nuevo congreso al futuro y podemos ojalá contar con nuestro invitado quiero agradecer a cada uno de los que ha venido vamos a hacer en la tarde vamos a hacer un viaje de investigación a la Patagonia para que conozcan la Patagonia porque creo que es muy importante que conozcan esa dimensión profunda de este país quiero agradecerle a cada uno de los que han permitido este encuentro a Mauricio Sarracín que está acá a Álvaro Fischer a Cervet Martínez a Héctor Casanueva a María Teresa Ruiz que hoy día no vino a Juan Asenjo que hoy día no pudo venir a todo el equipo de producción liderado por nuestro cineasta director de una de las películas maravillosas padre nuestro que es Rodrigo Sepúlveda que le quiero pedir que se levante porque han sido los anónimos que han estado detrás de esto él fue un gran director de telenovelas de cine bueno y a todos los que han trabajado a los funcionarios de este congreso y funcionarios del congreso que han estado trabajando arduamente y decirle bueno tenemos un desafío una de las cosas que a mí me gusta mucho de mi amigo que no pudo venir porque ya está pasando los 90 años y él no sé si aspira a ser inmortal pero no no es inmortal y está un poco enfermo él fue el primero que habló por lo menos de la década a los 60 dijo y escribió un libro se llama tierra patria la tierra el planeta es nuestra patria esa es la única patria que debemos preservar podemos diluir todas las demás patrias tenemos que mantener nuestras identidades pero pero tenemos un desafío común no nos podemos cambiar de planeta todavía estoy de acuerdo con esta sensación de que sería bueno que tuviéramos alguna amenaza externa para que volviéramos a darle sentido a las cosas y valorar lo sutil lo frágil porque esta dimensión de desarraigo a los seres humanos además le impide valorar lo finito lo maravilloso lo sutil de la vida de uno y de la vida que transcurre alrededor de uno así que muchas gracias suerte éxito y muy agradecido a nuestros panelistas y vamos a ir adelante damos formalmente finalizado este encuentro gracias gracias Gracias.